¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y estamos en donde? Acá en Avenida Corrientes y vamos a salir a la calle. Se me ocurrió, me ocurrió salir a preguntar a la gente cómo anda, qué necesita. Porque hay gente que por ahí, un video por ahí, alguien necesita un empleado, por ejemplo, ven el video de casa del teléfono y terminás trabajando. No sé, esto es así. Algo por ahí viene a la mano. Vamos a ver cómo anda la gente, qué le preocupa. Porque es lindo, es medio bizarro preguntar a la gente cómo anda, si no te conocen. Pero lo vamos a hacer igual. Esto es así. Vamos a ver en un día, mañana es feriado en Argentina. Por eso salimos a la calle, al estri, a la calle, a la calle para ver la gente. Mirá qué pisita te vas a clavar, mirá Guerrín. Esto es así. Vamos a hablar con la gente. A ver, qué nos dice. Mirá que grandote este, este tiene como tres metros, vení. Hola, Capo. ¿Cómo andás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo ves hoy? ¿Cómo ves hoy? Pará, vamos a preguntar. Capo, ¿cómo ves que hoy es jueves? ¿Cómo ves que hoy es jueves? ¿Te vas a algún lado, el fin de largo? Tengo. Bueno, ¿te pasó algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, 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 sí. Tengo un problema familiar. Bueno, te deseo suerte. Bueno, tiene un... Gracias. Bueno, me decía que tiene un problema familiar. Bueno, le soluciono... Le deseo que lo solucione, ¿no? Chicos, los chicos, acá no sé qué colegio. ¿Cómo andan, che? ¿Dos vamos a algún lado, el fin de largo? No sé. A ver, los amigos, acá. Pará, ¿qué colegio mandamos saludos? ¿Qué colegio? Acá, de Carlos Pellegrini. ¡Carlo Pellegrini! ¡Salud a todos, Carlos Pellegrini! Che, ¿qué querés ser cuando seas grande? A ver, dale, dale. La verdad que no tengo ni hija. Pero, ¿estudiar? Estudiar, y la verdad que no sé. Abogacía, acá. Abogacía, derecho, señor. ¿Qué querés ser usted cuando seas grande? ¿Todo Pellegrini? Sí, todo Pellegrini. Saluda al Pellegrini. Señor, ¿usted? DT Club Bocalleros. DT, doctor técnico, tenés que hacer el curso, porque te va a ir bien, ¿eh? Señor, ¿usted? Yo voy a ser futbolista profesional. ¿Futbolista? ¿De qué liga? ¿De qué quiere? De la Premier League. ¿De la previa? Premier League. Bueno, me gusta. Señor, ¿usted? ¿Qué quiere ser usted? A ver. No sé, algo con matemáticas, supongo. ¿Te gusta más? ¿Eystein? ¿Qué opinas de Eystein? Sí, la verdad no sé mucho de... Rápido, no importa. ¿Cuánto es la mitad de uno? Rápido, 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 rápido. No, el ombligo. Sigamos acá. Bueno, acá. Usted, señor, ¿qué quiere ser vos? Ni idea. Ser feliz. ¡Ser feliz! ¡Qué lindo! Che, gracias. Un saludo al Pellegrini. Estos chicos, lo mejor, sean felices. Gracias. Gracias. Qué lindo. Un saludo al Pellegrini. Es lindo eso. Ser feliz. Me gustó lo que dijo. Porque a veces tus viejos te dicen no, tenés que ser abogado, tenés que ser ingeniero. No. Decirle, papá, yo voy a ser feliz siendo actor. Apuntá eso. Muchos artistas, los padres les decían no vas a llegar a nada con el arte. Te vas a cagar de hambre siendo músico. Te vas a cagar de hambre tocando la guitarrita y terminás siendo una estrella mundial. Si te gusta perseguir tus sueños, que los sueños se cumplen. Te lo digo yo. ¡Dale! ¡Dale! Nos seguimos caminando por la ciudad de Buenos Aires y me agarró calor, chicos. Ustedes pueden creer. Calor, calor, caliente. ¡Hola! ¡Hola, Maradona! No sé qué me dijo. Seguimos acá. Me agarró calor. Mucho calor. Y vamos a hablar con un par de personas más para ver qué nos dicen, para ver qué piensan, cómo están. Y toda esta cosa, digamos, que está relacionada con la vida, ¿no es cierto? Con cómo es la situación acá en Buenos Aires. Vamos a una pausa. Seguimos acá, seguimos acá, ¿eh? Seguimos acá. Y así está la ciudad, chicos. ¿Eh? Así está la ciudad de Buenos Aires. Digamos, eh... Está... Está linda. Dale, 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 dale. Tenemos mucho en la ciudad de Buenos Aires. También tenemos mucho lo que es acá. Mirad lo que tenemos acá. A la mujer maravilla, digamos, ¿no? A woman, wonder woman. Fancy woman. Dale que seguimos acá. Dale, dale. Seguimos caminando por la ciudad de Buenos Aires. Mirá la pizza. No, no, no. ¿Cómo están? Che, mirá esto. Che, qué buena pizza. No, yo también voy a clavarme. Che, estamos preguntando a la gente cómo anda. ¿Tu nombre, capo? Nico. Nico. Tiene pinta de cumbiero este muchacho. Ahora lo dejamos acá. ¿Tu nombre? Belfox. ¿Eh? Belfox. Che, vive el rock and roll, ¿no? Vivo el rock and roll, iba a la cumbia, papá. No, pero ¿qué banda te gusta? ¿Qué banda te gusta? Bon Jovi. Te iba a decir, Bon Jovi. Los gans también te gustan. Sí, sí, tengo la remera, ¿viste? ¿Viste Bon Jovi, boludo? Qué banda, qué banda loca. ¿Tocás en alguna banda? Toco en una banda, Wild Renegade. ¿Cómo se llama la banda? Wild Renegade. Te voy a seguir, Wild Renegade. Y Ansus, otra banda, la otra banda en la que estoy. ¿Qué tocan, qué tocan? En Ansus estamos tocando heavy metal, haciendo temas de tipo Iron Maiden y con Wild Renegade hacemos hard rock. ¿Y es tu novia? Ella que es cantante, que... Ella es cantante, toca la batería, es modelo. Hoy vino a modelar. Ah, sí, modelo todo. Y ahora... La pista y todo. Che, ensayan y todo, ¿no? Estamos hallando, pero somos de Rosario. Bueno, un saludo a Rosario, porque Rosario siempre estuvo cerca. Gracias. Rosario siempre estuvo cerca. Gracias, Pito. Un saludo a Pito, así que todo bien. Gracias, chicos. Gracias de verdad. Nos vemos. Seguimos, seguimos. Ves cómo es la ciudad de Buenos Aires. La gente viene para comer. Algunos turistas, algunos de acá. Esto, esto es así, lo que vos ves, es así. Dale, que continuamos. Bueno, y te digo que estamos en feriado largo. Mañana viernes es feriado y el lunes puente feriado. Le dicen puente, mucha gente. Esto es así. Esto no le demos más vuelta. Tenés guita, te vas. No tenés guita, te quedás acá, como el Marce. Esto es así. No le des más vuelta. No le des vuelta, Leo. Mucha gente se va. Qué lindo el que puede. A disfrutarlo. Dale, 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 dale. Dale. Y vamos a cruzar. Nos vamos. Nos vamos. Nada más que hasta... Gracias, Capo. Gracias, gracias. Hasta el obelisco. A ver acá. Hola. ¿Cómo está? Che, ¿por qué se lo llevan para que sepa la gente? ¿Qué inflación cometió? Carga y descarga. ¿Qué? Estaba mal estacionado, digo. Ahora tiene que garpar el carruaje y la multa. ¿Cuánto es más o menos? Para que la gente... Ni idea. No manejo los precios. Pero cinco lucas por ahí. No manejo los precios. Bueno, gracias. Estaba mal estacionado. Estaba mal estacionado y lo empernaron. Dale. Dale que seguimos. Dale, dale. ¿Viste? Es así Buenos Aires. Dale, dale. Chao. Dale, miralo. Se lo llevan. Dale, pausa. Así está la ciudad, chicos. La ciudad de Buenos Aires. La gente está enloquecida. La gente enloquece. La gente enloquece. Los coches van. Los coches vienen todos acelerados. La gente se acelera. La gente se acelera y quiere ganarle al tiempo. Dale, hay que bajar cambio. ¿Qué tal, capo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? La gente está muy acelerada. ¿No pensás que hay que bajar y es cambio? ¿No te irías a vivir al campo? Con tres vacas ahí en la casa. Tenés vacas, tenés huevos. Vivís tranquilo. No estás en busca de nada. ¿Cambiás la vida de verdad? Sí. Acá estás a mil. Por ahí van a vivir. Allá tranquilo. Nadie te rompe la bola. ¿Cómo lo ves? En una montaña. Gracias, gracias. Nos seguimos acá. Vení, vení, vení. Cambié de tema. Tenemos mucha velocidad mental y mucha creatividad. Somos extremadamente creativos. Vamos a apuntar a la gente. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Cambié de cosas. Vení, vení conmigo, vení conmigo. Vení conmigo. Dale, ya, 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 ya. Pausa. No, che, voy a decir que no es un dato menos. Ah, el que quiere, el que quiere. Voy a decir dos cosas. Tenemos más de 4.500 videos. No hay uno solo editado. Me caracterizo por no editar. Hola, ¿cómo estás? Y el que quiera hacer una donación para ayudarme para lo que cuesta un café con leche. En Mercado Pago. En Mercado Pago. Mi alias. El Marse Show con minúscula. El Marse Show. Gracias. Vamos a continuar y te muestro lo que nadie te muestra en el mundo. Dale, 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 dale. Porque me puedo aparecer adentro de una nave. En la luna, en Júpiter, no sé. Dale que continuamos. Quiero agradecerle a los que me donan. Juan Antonio, Gilberto, Andrea Mateo, Cecilia, Donofrio y todos los chicos que me hacen una acción. Gracias porque es lindo ser agradecido. Gracias de verdad. Dale, 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 dale que te siga mostrando la ciudad. Porque a veces, siempre lo digo, a veces hago un video tarde y por ustedes hice un video para darte algo. Pero, ¿qué digo yo? Quiero agarrar, quiero agarrar y tomarme un taxi porque estoy lejos. Quiero llegar a casa a dormir. Un ejemplo te estoy dando y es para ustedes. Y gracias, gracias. Dale, y comer un choripán. Dale, dale que seguimos. Gracias. Bueno, llegamos al obelisco, chicos. El obelisco es la ciudad de Buenos Aires. Está como vos lo ves un día hábil. Lo repito, mañana es feriado. Mirá cómo está la ciudad, chicos. ¿La ven? Está muy, digamos, como es habitual, ¿no? Con mucha gente, con mucha... A ver al señor. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Se iría a vivir al campo? ¿Dejaría la ciudad por el campo? ¿No se iría, señor? Por ahí no quiere, no quiere. Dale que seguimos acá. Pausa. ¿Qué tal, señora? ¿No se iría a vivir al campo y dejar la ciudad? No es oficio mudo. No subas tu televisor, el volumen, ni la computadora. Una señora seria, veo, ¿no? No se iría acá. ¿De dónde, che? Qué lindo. ¿De dónde? De Perú. Perú. Un saludo a Perú. Bueno, gracias. Un saludo a Perú. Dale que seguimos. Bueno, chicos. Mucho sol está pegando en la ciudad. Y vamos a terminar este video. Vamos a cerrar, cerrar todo esto. Porque vamos a ver qué podemos... ¿Qué más le podemos preguntar a la gente? Dale, dale, dale. Seguimos acá, nos vamos. Señor, ¿usted algún parateco con John Wayne? Nada, ¿no? Gracias. ¿Cómo andás, papá? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Nos habíamos conocido igual antes en el recitalio Chano. ¡Ah! ¡Qué grande genio Chano! Nos vemos a lo mejor, ¿eh? ¡Bajo! ¡No, vos también! Gracias, gracias. Bueno, che, se corta el semáforo y seguimos acá, ¿eh? Dale, dale que seguimos, dale. Yo pensé que era John Wayne, boludo. Dale que seguimos. Pausa. Che, sin editar. Pausa es con las rayitas así. Dale, 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 dale. Bueno, seguimos acá. A ver. A ver si le podemos preguntar acá a la gente. Vamos a ver. Señor, ¿qué tal? Buen día. ¿Te irías al campo? ¿Cambiarías la ciudad por el campo? Vengo del campo. ¿Venís del campo? Pero ¿preferís el campo tan lindo o acá, este quilombo, gente? El campo, el campo toda la vida. ¿El campo? ¿De qué parte del campo? Misiones. ¡Qué lindo, Misiones! Che, un saludo a todos Misiones. Dale. Dale que seguimos. Y nos vamos. Ya nos vamos, ¿eh? Ya nos vamos. Dale, dale, dale. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Me puedo sacar una foto con vos? Sí, papá. Tomo, ¿no? ¿Todo bien? ¿Qué hace el loco? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué andas paseando? Salimos bien ahí, dale. Salimos lindo, lindo, dale. ¿A la M? Ahí. ¿A la mamá, no? ¿A la mamá? Perdón, mamá. Bueno, dale, ahí estamos. Gracias, ¿todo? Chao, señora. Gracias, que la pasen bien. Gracias. Me encantan tus videos, loco. Gracias, loco. Gracias, de verdad. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo? ¿Cómo te llamás? Edward, sí. Gracias, Edward. Edward, gracias, Edward. Bueno, muy copada la gente. Me gusta la buena onda de la gente. Eso es lindo, ¿no? Yo siempre digo, me parece muy loco. Qué loco, ¿no? Uno me canta. Me sorprende y a veces cuando estoy en casa, me hablo para mí mismo y digo, qué loco que vos no conocés a nadie y la gente te conoce. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo todavía. No lo entiendo. Pero, ¿cómo anda, capo? ¿Todo bien? ¿Querés que te ayude a empujar? No, dale, dale. Hasta la esquina, dale. Dale, dale. Dale, más liviano ahora. Dale, papá. Dale, que nos vamos. Che, cierro el video de acá. Pará. ¿Qué seguís, derecho? Dale, paramos acá. Colarte atrás. Dale, que no haces fuerza. Dale, dale. Che, cierro el video. Nos vemos. Pórtense bien, ¿eh? Ahí va mejor, capo. Dale. Dale. Chao, papá. Suerte. Nos vemos en el próximo video. Dale. Por lo menos en maliviano, paré. La horchopapá, suerte. Bueno, nos vemos, chicos. Gracias, gracias. Nos vemos. Nos vemos en el próximo. La gente de turismo que anda recorriendo. Recorriendo el país. Ahí. Todo bien. Todo bien, capo. Disfrutando. Tranquilo. Suerte. Dale. Nos vemos. Estaba pesado ese carro. Nos vemos en el próximo video. Pórtense bien. No hagan lío. Y esto es así. Continuamos. ¿Eh? Nos vemos. Dale, dale, dale. La ciudad de Buenos Aires. Dale, dale. 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 Dale.